Amado, yo quiero que lea conmigo una escritura en Primera de Corintios 6.17, muy sencilla. Esto el apóstol Pablo le dice a los Corintios, Primera de Corintios 6.17, muy sencillo, muy corto el versículo. Lo tenemos hermanos, pero el que se une al Señor un espíritu es con él. Así dice su Biblia igual que la mía, pero el que se une al Señor un espíritu es con él. Hermana Rosa nos sentimos felices de tenerla aquí, Dios la bendiga. El que se une al Señor un espíritu es con él. ¿Cuántos aquí saben que están unidos al Señor? ¿Cuántos entienden que el nuevo nacimiento, el nacer del agua y del espíritu, el nacer de nuevo, nos liga a Dios, nos liga al Señor y nos hace un solo espíritu con él? Si nosotros somos un mismo espíritu con el Señor, ¿por qué no estamos viendo o por qué no estamos haciendo las obras que el Señor hacía si somos un mismo espíritu con él? Me da la impresión que nosotros verdaderamente no creemos lo que la palabra de Dios dice. Cuando Pablo, el apóstol Pablo le decía a los discípulos de él o a los que él enseñaba, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿usted cree que Pablo lo creía? Usted no lo miraba físicamente crucificado, ¿verdad? Pero él creía lo que estaba declarando y ellos creían que en verdad estaban crucificados con Cristo, que habían ido a la cruz con todos sus delitos, pecados, pasiones para tener una vida nueva. Y cuando el apóstol Pablo le decía a vosotros pues tenéis la mente de Cristo o nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿usted cree que el apóstol Pablo lo creía? ¿Dice la Biblia que usted tiene la mente de Cristo? Si dice, ¿cuántos lo creen? Solo el 20% lo creen. Por eso no estamos viviendo la vida que Dios quiere que la iglesia viva. Amados, esta palabra, esta bendita palabra, es la palabra de Dios, las sagradas escrituras y es verdad de principio a fin. Dios no dijo van a tener, Dios dijo tienen. Nuestro Dios es un Dios actual, es un Dios del día de hoy, es un Dios real, no es un Dios del futuro. Porque el problema con la iglesia es que vive con la esperanza de que un día, cuando allá se pase lista. Ay hermanos, faltan tantos años para eso. Entonces vivimos con esperanza en vez de vivir en fe. Dios quiere que vivamos en fe y no en esperanza. Esperanza es esperar a que algo ocurra algún día. Pero lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. Lo dijo Jesús, ¿verdad? Bueno, a través de las cartas de Juan, pero vosotros no temáis, yo he vencido al mundo. Lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. La fe en el Hijo de Dios, la fe en la sangre del Cordero. Entonces Dios es un Dios real, es un Dios actual. La Biblia dice que el que se ha unido al Señor, un espíritu es con Él. Entonces yo tengo todos los atributos y todas las características que el Espíritu de Dios tiene. Si el Espíritu de Dios es amor, usted es amor, porque usted es un espíritu con Él. Si la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso es verdad. Usted todo lo puede en Cristo que le fortalece. La palabra es la verdad. Y la verdad está por encima de toda realidad visible o aparente o física, porque la verdad es sobrenatural. El que se une a Dios, un espíritu es con Él. Y nosotros para poder vivir la vida victoriosa que la iglesia tiene que vivir, no podemos desligarnos, tenemos que creer que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Y entonces vamos a vivir en santidad. Porque si yo soy uno con el Espíritu Santo, en mí no va a haber deseo de pecar, en mí no va a haber lascivia, en mí no va a haber deseo de mentir, no va a haber deseo de robar. Porque el Espíritu Santo y yo somos uno mismo. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La palabra me lo dice y yo lo creo. La palabra me dice que mi mente es renovada, que la palabra me limpia, que la sangre de Cristo es poderosa para limpiar aún mis memorias de obras muertas, si yo lo creo. La palabra me dice que Jesucristo llevó por mí toda dolencia y toda enfermedad en la cruz del Calvario. Y eso es lo que la palabra me dice, eso es lo que tengo que creer. La palabra me dice, si alguno está enfermo entre vosotros, ¿qué dice? Llame al doctor, dice llame a la clínica, vaya a la clínica maya o vaya al hospital nuevo. ¿Qué dice la Escritura? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren y le unjan con aceite y si alguno hubiere pecado, que lo confiese que le será perdonado. Pero parece que no creemos lo que la palabra dice, porque aunque la declaramos, aunque la estudiamos, aunque la enseñamos, cuando nos toca vivir las situaciones cotidianas de la vida, no hacemos lo que la palabra dice que hemos de hacer. Dice la Escritura que no nos preocupemos por lo que hemos de vestir y lo que hemos de comer, ¿sí? Que el Señor viste a los lirios del campo y a los pajaritos les da de comer, ¿lo dice? Pero ¿cuánta gente está preocupada por el sustento? No creemos lo que la palabra dice, ¿verdad? Como que hay un trecho, un lapso allí entre lo que leemos y lo que creemos. Como que la fe necesita ser avivada para creer en primer lugar que Jesucristo murió para darnos salvación y vida eterna y que eso es real, que eso es mío, es verdadero y nadie me lo va a quitar. Para creer que soy un espíritu con Él y que todo lo que el Espíritu de Dios tiene, todos sus atributos y todo lo que las he hecho, yo lo puedo hacer porque soy un espíritu con Él. Tenemos vida eterna, tenemos vida en abundancia, tenemos la capacidad de vivir una vida santa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y yo somos uno porque el Señor nos santificó, nos apartó, nos separó. Amados hermanos, ¿sabe para qué necesitamos vivir una vida ligada al Espíritu Santo? Una vida indisoluble con el Espíritu, que seamos uno con Él. Hay tres razones, y si ustedes de los que anotan, apúntelo. Hay tres cosas para las cuales necesitamos vivir ligados al Espíritu Santo en una comunión íntima, minuto a minuto, día a día, segundo a segundo. La primera razón es para vivir una vida santa. Porque alejados de mí, dice, nada podéis hacer. Si nos desligamos del Espíritu Santo, no podemos vivir una vida santa. Pero si estamos unidos íntimamente con Él, vamos a vivir una vida santa. Entonces, tres cosas por las cuales debemos mantenernos ligados en un mismo Espíritu con Él. Primero, para vivir una vida santa, una vida apartada. Y luego voy a hablarle un poquito de qué es santificarnos. Pero para vivir una vida santa. Número dos, para vivir una vida laboriosa. Eso quiere decir una vida de trabajo y servicio para el Señor. El reino de los cielos no es de los araganes. Dios siempre llama a gente ocupada. Dios siempre quiere gente trabajadora. A lo largo de la Biblia, Él pone ejemplos de los que llamó para ir. Unos fueron, otros no fueron. Él habla de talentos. Él habla de mayordomos. Habla de siervos. Habla de labor. Dios quiere gente laboriosa en la iglesia. El reino de los cielos está llena de gente laboriosa y diligente. No hay cupo para los araganes en el reino de los cielos. Y el Espíritu Santo en nosotros es necesario para trabajar en la obra del Señor. Ninguna obra ha sido en vano. Todo lo que hacéis, hacelo como para el Señor. Necesitamos poner las manos en el arado. Trabajar. El que ha sido llamado para predicar, que predique. Pero el que ha sido llamado para servir las mesas, que las sirva con excelencia. Que lo haga lleno de gracia y de verdad, como era Esteban. El que ha sido llamado para hacer los baños, que lo haga con excelencia. Y si es fiel en lo poco, Dios lo moverá a algo más. Pero el que ha sido llamado para el ministerio de la palabra y de la oración, como los apóstoles que lo haga. Y otros que hagan el resto del trabajo. Pero todos tenemos que ser laboriosos. Trabajar en la obra del Señor. Una iglesia perezosa y aragana no avanza ni se multiplica. Porque se requiere de diligencia y de labor nuestra para hablarle a otro del Señor. Para alcanzar las almas, para darles seguimiento. Para saber qué pasa con ellos, para instruirlos, discipularlos, mostrarles la Biblia. Se necesita trabajo. Cristo ya hizo lo que Él tenía que hacer, amados. No esperemos que el Espíritu Santo venga a enseñarnos, a ponernos la Biblia encima. Él va a dar revelación, claro. Pero nosotros tenemos que tomar la acción de agarrar la Biblia, abrirla y leerla. Y el Espíritu de Dios entonces nos va a revelar. Pero hay unos bebecitos, chiquitos, que nosotros tenemos que hacer la labor. Tenemos que guiarlos, que conducirlos, que enseñarles. Entonces la iglesia necesita trabajar para avanzar. La iglesia necesita predicar a tiempo y fuera de tiempo. Necesita hablar de las maravillas del Señor, declarar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La tercera razón por la cual debemos mantenernos ligados al Espíritu Santo es para tener una garantía de una vida eterna. Cuando estamos ligados al Espíritu Santo, tenemos la convicción de la salvación y la vida eterna. Cuando nos desligamos por causa de duda, incredulidad o pecado, ya no sabemos si somos salvos o no, ya no sabemos si somos creyentes o no. Pero si usted se mantiene ligado al Espíritu Santo, esas tres cosas van a ocurrir en su vida. Usted va a estar seguro de su salvación y la vida eterna. Usted va a ser una persona diligente y laboriosa en la iglesia. Y usted va a ser una persona santa que vive en santidad. La pregunta es, ¿cómo me mantengo ligado al Espíritu Santo? Porque nosotros ya fuimos ligados por Él. El que se une a Dios, un espíritu es con Él. No hicimos ningún esfuerzo. La regeneración o la justificación de nuestro espíritu requiere de dos elementos. El Espíritu Santo y la fe del que lo recibe. La fe en el poder de la sangre del Hijo de Dios. Esos dos tienen que estar presentes para que ocurra el milagro de la regeneración. Lo que ocurrió con las personas que acaban de pasar aquí. Dos elementos poderosos. El Espíritu Santo dando convicción a ellos de que es su momento y es su tiempo. Y la fe de ellos en que la sangre que Cristo derramó es para limpiarlo. Si uno de esos dos está ausente, no hay regeneración. Porque esto es un proceso sobrenatural. Esto no es natural. La fe es sobrenatural y el Espíritu Santo es sobrenatural. Y esos dos elementos tienen que fusionarse para que ocurra la regeneración, la justificación de nuestro espíritu. Y en ese instante, estas personas que de corazón sincero vinieron a reconocer el poder de la sangre de Cristo. Y estaban ahí tocados y quebrantados porque el Espíritu Santo de Dios estaba interviniendo. En ellos ocurrió un proceso sobrenatural de regeneración que hombre alguno no lo puede producir. Solamente el Espíritu Santo de Dios a través de la fe del que lo recibe. Yo no puedo convertir a nadie. Yo no puedo producir en usted un cambio, una regeneración. Eso solo es obra del Espíritu Santo por el poder de la sangre del Cordero. Derramada hace dos mil años por usted, pero que todavía está vigente. Pero una vez que usted es ligado al Espíritu de Dios y son un solo Espíritu con Él, es su responsabilidad mantenerse ligado. ¿Cómo nos mantenemos ligados? ¿Cómo nos mantenemos en santidad? Lo primero es comenzar a conocer a Dios. ¿Cómo se le conoce a Dios? De dos maneras o con dos fuentes. A través de la íntima relación con el Espíritu Santo que nos revela la persona de Jesucristo y del Padre. Y a través de leer la Biblia, las Sagradas Escrituras, que es la verdad eterna y permanente. La palabra nos habla de quién es Dios y cuál es su carácter. Y cuando se fusionan los dos, la palabra y el Espíritu, esa palabra, esa verdad cobra vida dentro de nosotros y nos mantiene ligados, injertados a la vida verdadera. Otra manera, como nosotros nos mantenemos ligados, o otro elemento para mantenernos ligados a la vida del Espíritu, es orar sin cesar. El apóstol Pablo se lo dijo a los tesalonicenses. Primera de tesalonicenses, capítulo 5. Él les dice, orar sin cesar. Y usted dirá, ¿cómo podemos orar sin cesar? La oración es una comunión, una comunicación continua del hombre con Dios. Y como somos un espíritu con Él, sí es posible andar en una oración constante. Yo no sé usted, pero yo cuando estoy caminando, cuando voy en el carro, cuando cualquier cosa que voy haciendo, yo voy orando continuamente en mi mente. Y si voy sola, pues voy orando aún verbalmente. Y a veces parecería cosa de locura, pero cuando, sobre todo si voy caminando en el centro de San Pedro Sula, que normalmente lo que hacen las personas es verdad, quitarse las alhajas, no andar cartera por el peligro. Yo lo que hago es que empiezo a orar en lenguas y a declarar la cobertura de Dios. Pero yo ando orando continuamente, salgo en el carro y empiezo a declarar la cobertura de Dios. Y estoy orando en lenguas, estoy orando sin cesar. Eso edifica mi espíritu y me mantiene ligada al espíritu de Dios. Y no da lugar a mi mente que los pensamientos se vayan para otro lugar, sino que mi mente esté siempre centrada en el Señor. Otra manera como nosotros podemos mantenernos ligados al espíritu santo de Dios, es a través de reunirnos con gente que ama a Dios. Y que llena del espíritu santo. Cada vez que nosotros venimos a la congregación de los santos, que nos reunimos aquí, el fuego de Dios está, la presencia de Dios está, el espíritu de Dios se está moviendo, pero está, sí está, se hace manifiesto aquí, pero el espíritu santo está en cada uno de los que le hemos recibido. A veces está contristado por causa de pecado, a veces está adormecido porque nosotros mismos no nos hemos despertado a nuestra realidad en Dios, pero el espíritu santo está en cada uno de nosotros. Y si es posible que nosotros nos despertáramos y que el espíritu de Dios estuviera en efervescencia, en continuo avivamiento, cualquiera de nosotros al estar en esa congregación de los santos, los hermanos juntos en armonía, comienza a recibir de la unción que viene desde la cabeza, por la barba de Aarón, o sea, desde la cabeza a Cristo, los ministros y hasta el borde de la vestidura. Y todos entramos en el fuego de la unción, a través de lo cual se pudren los yugos de esclavitud. Muchas veces somos liberados a través de la danza, a través del abrazo de los hermanos, a través de estar juntos recibiendo la palabra, a través de estar allí en armonía, pegaditos los unos con los otros. Somos contagiados por el fuego de Dios, la unción de Dios en mi hermano me bendice, rompe algo que está en mí. Ninguno de nosotros tiene que sentirse demasiado espiritual, ni maduro, ni santo, como para no necesitar de los hermanos. Usted sabe quién era el apóstol Pablo, y sin embargo él necesitó de un tal Ananías, que nada dice la Biblia de él, para que le impusiera manos y le cayeran las escamas de los ojos. Voy a compartirle algo que me ha ocurrido varias veces. A veces llego a la oficina o a algún lugar, y de pronto siento como una fuerte opresión. Algo que ha ocurrido, que ha habido allí, me duele la cabeza, me siento oprimida. Comienzo a orar, pero no se me quita. Y en diversas ocasiones me ha ocurrido. Llama por teléfono a alguien. A veces es una hermana de Choluteca. Me ha ocurrido hasta de Nueva York, me han llamado, Dios sabe a quién usa. Y tan solo empiezo a hablar con la hermana o el hermano, y cuando termino de hablar, ¡eh, ya no tengo la opresión, ya no tengo el dolor de cabeza! Que era, la unción en aquel hermano rompió la opresión que estaba sobre mí en aquel momento. ¿Cuántos saben que la unción puede pasar a través del hilo telefónico, aunque no hay hilo ahora, son ondas, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que la unción no tiene límites, porque no es física, es sobrenatural? Por lo tanto, la unción no puede ser detenida, ni estorbada por paredes, ni por distancia. La unción es omnipresente y viaja por donde quiera que sea. Entonces, yo ahí reconozco y le doy gracias a Dios por mis hermanos. Porque siempre Dios tiene a alguien en el momento oportuno, y la persona no sabe nada, yo ni le digo ore por mí, nada. Sencillamente empezamos a hablar del Señor, y cuando terminamos digo, ¡gracias Señor! Realmente la unción tuya en esta persona rompió la opresión, y yo ya sentí la liberación. Entonces, necesitamos los unos de los otros. No podemos decir que somos autosuficientes, no podemos decir que basta con la relación íntima que yo tengo con Dios. Por algo el Señor nos injertó en un cuerpo para que no fuéramos órganos aislados. ¿Ha visto si alguna vez un brazo solo, o una pierna sola, o un pie que camine solo? Yo no he visto, eso sería un fenómeno, ¿verdad? Dios nos puso en un cuerpo para que en conjunto, acoyuntados los unos con los otros, funcionemos y llevemos a cabo el plan de Dios. Entonces, para mantenernos ligados al Espíritu, para ser un Espíritu con Él, para poder funcionar con toda la autoridad y poder que Dios nos dio, necesitamos hacer esas cosas. Vivir una vida santa. ¿Qué es vivir una vida santa, amados? Vivir apartados para el Señor. Jesús santificó, dice, a sus discípulos. ¿Cómo dice la Escritura? Que Jesús limpió, purificó a sus discípulos. ¿Alguien lo recuerda? Por su palabra, por su palabra. ¿Quiere verlo? Juan 17. Vaya conmigo a Juan 17. Probablemente usted sabe todo esto que le estoy diciendo, pero yo oro que su Espíritu reciba un depósito que la palabra le imparta, no que le dé conocimiento, sino que le imparta vida, para que usted pueda caminar en la revelación de esta verdad. Juan 17. Hay algo importante. Hablábamos que debemos estar ligados al Señor para tener convicción de vida eterna o garantía de vida eterna. Mire lo que dice el verso 3 de Juan 17. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna, amados, según esta Escritura? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Está hablando del Padre. Y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea que vida eterna, cuando hablamos de vida eterna y hablamos de plenitud de vida, ¿pero qué es vida eterna? Que conozcamos al Padre y conozcamos al Hijo. Y en este tiempo que conozcamos también al Espíritu Santo. O sea que vida eterna es conocer a Dios. Conocer no solamente es de que le vi pasar o que tengo referencias de Él. Conocer es a través de una relación de intimidad. Usted solo conoce a las personas a través de una relación íntima. Y cuando estamos conociendo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, estamos recibiendo vida en esa relación de intimidad a través de lo cual le conocemos. Entonces, si usted quiere una descripción de vida eterna, la puede encontrar en Juan 17, verso 3. Pero vamos a seguir en el verso, vamos a leer desde el 14. Yo les he dado tu palabra, está Jesús hablándole al Padre en relación a los apóstoles. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Verso 17, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Verso 20. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí nos está hablando de que Jesús, dice, los ha purificado por la palabra, los ha limpiado por la palabra. Y le dice al Padre, purifícalos o santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra, hemos dicho muchas veces, que es como un espejo. Para nosotros vernos y escudriñarnos o escanearnos o pasarnos un rayos X para ver si estamos viviendo conforme a esa palabra. Cuando nosotros vivimos la palabra, estamos siendo continuamente santificados en la verdad de la palabra. Su palabra es verdad y la verdad es absoluta. Nada está por encima de su palabra. Recuerde que todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará. Por su palabra fueron constituidas todas las cosas en el universo. Por su palabra fuimos creados. Y al final de los tiempos nos juzgará su palabra. O sea que si sabemos que nos va a juzgar su palabra, eso es, hermanos amados, como cuando en la universidad o en el colegio le dan una guía y le dicen, vamos a tener examen dentro de tres días. Aquí le doy la guía para que usted estudie y ya usted sabe que las palabras, las preguntas van a ser de esa guía. Más que tontos seríamos si no estudiamos la guía, aunque a mí me pasó una vez y me cayó bien duro. Me robé el examen de música. Resulta que mi maestro de música, él acostumbraba a hacer los exámenes, en aquel tiempo eran en mimeógrafo. Y entonces cuando le sobraban algunos que quedaban medio manchados, los mandaba al servicio sanitario de su casa. Y entonces sus hijos los vendían. No los usaban en el servicio, sino que los vendían. Entonces yo compré los exámenes y se los di a todos mis compañeros para quedar bien con ellos y a mí se me olvidó estudiar el examen. Entonces cuando mi papá se dio cuenta que mis compañeros sacaron 100 y yo saqué 90, me cayó. No por robarme el examen, sino por ser tan tonta de no haberme estudiado el examen. No le estoy diciendo que eso está bien ni que lo haga. Pero a veces nosotros tenemos el examen en la mano, sabemos que vamos a ser juzgados por la palabra, tenemos la palabra en la mano, allí para leerla, para escudriñarla y no la leemos. Y entonces no estamos siendo renovados, ni cambiados, ni santificados por la verdad. Aunque sabemos que vamos a ser juzgados por esa palabra. Entonces seríamos bien inteligentes si comenzamos a llenarnos de esa verdad que es la que nos santifica. Una manera para santificarnos, amados, y aunque muchos digan que ya no es tiempo de sacrificios, el ayuno nos ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué nos ayuda? Porque cuando usted ayuna, usted se vuelve más sensible espiritualmente. Yo no le estoy hablando de aguantar hambre, le estoy hablando de ayunar. Hay una diferencia entre ayunar y aguantar hambre. Aguantar hambre es cuando usted no tiene fuerza de voluntad para no comer. Y usted solo porque digan que está ayunando deja de comer. Pero desde las nueve de la mañana ya usted está viendo pollos con sombrilla. Eso es aguantar hambre. O si no, mira chuletas en bicicleta o según cuál sea su dieta, ¿verdad? Eso es aguantar hambre. Pero si yo le digo a Dios, yo quiero dedicar un tiempo para recibir revelación tuya, para estar más íntimamente relacionado contigo, el Espíritu de Dios va a poner la unción de ayuno. Y usted se levanta y usted no tiene ganas de comer nada. Usted no le atrae, no le llama la atención. Le ofrecen comida y no, la verdad es que no quiere, no sabe ni por qué. El Espíritu Santo lo está preparando. Y entonces ese tiempo usted lo aparta, ¿verdad? Porque si usted trabaja cargando bultos, por decirle, en el aeropuerto, y se va a poner a no comer, va a entrar en hipoglicemia y va a tener un problema, ¿verdad? El tiempo de ayuno no es solo por no comer, no es una dieta. Porque algunos dicen, voy a ayunar para bajar de peso. No, no se ayuna para bajar de peso. De hecho, el que ayuna por la unción de Dios no baja de peso, porque el Señor lo sustenta. Entonces se ayuna para apartar un tiempo, para estar a solas con Dios, para recibir revelación del Señor, para no tener la preocupación de que hay que ir a hacer comida. Sino que usted está apartado con Dios y entonces su cuerpo físico, al no estar siendo alimentado, está un poco más débil, pero su espíritu está más sensible. Yo no sé si usted lo sabe, pero cuando uno se harta, hay menos sensibilidad espiritual. Los que se comen tres hamburguesas y cuatro chuletas y cinco refrescos y todavía piden un café capuchino con dos pasteles, seguramente el Espíritu de Dios no les va a hablar y si les hablan no lo van a oír. Y los sueños que tienen son de indigestión, pero no son de revelación. Entonces, cuando uno está menos comido, tiene más sensibilidad espiritual. Entonces, está más sensible a percibir, a escuchar lo que el Espíritu de Dios le quiere decir. Y cuando nosotros podemos dominar la boca de comer, también vamos a poder dominar la lengua para no murmurar y también vamos a poder dominar otros órganos más íntimos para no fornicar ni adulterar. Están relacionados. El dominio propio tiene que ver con esas tres cosas. Así es que la persona que desarrolla el dominio propio es bíblico, no es del alma. No es una cosa de la voluntad. La palabra dice, no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que el dominio propio es una característica del Espíritu Santo que está ligado a nuestro espíritu. Para no murmurar, para no ser glotones y para no fornicar ni adulterar. Ese es el dominio propio. Y eso, el poder dominar esas áreas es vivir en santidad. ¿Cuántos saben que la glotonería es pecado? Gloria a Dios que los ame, como diez los amen. Amados, hay que tener un dominio en todo y hay que ser equilibrados en todo. Pero el Espíritu Santo de Dios y nosotros somos uno. Por lo tanto, debemos mantener esa condición de santidad. Debemos mantener esa vida que Dios quiere que tengamos. Una vida de labor en la iglesia. Una vida santa y una convicción de la vida eterna. Cuando estamos convencidos de que tenemos vida eterna, vamos a estarle diciendo a los cuatro vientos. Vamos a estar testificando, vamos a estar contando de las maravillas de aquel que nos salvó. Amados, hace poco había, yo no sé, no sé de fútbol, pero cuando los hermanos no vienen a jugar el domingo en la tarde, yo sospecho que hay alguna final de fútbol en algún lado y se quedaron viendo televisión. Entonces, cuando veo desolado el domingo por la tarde, pregunto quién está jugando, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero, aunque está desolado aquí, por allí en los otros lugares y en las pulperías y todo, está aquella gran cantidad de gente con los televisores y con cervezas y de todo, y los gritos se oyen hasta aquí cuando es un gol de Honduras o del Olimpio, qué sé yo, o de Maratón o de Según, de quien sean. Es una gritazón, cohetes, cachinflines, balazos, todo lo que se pueda imaginar. Eso me hace ver a mí que somos un pueblo emotivo, un pueblo expresivo, ¿verdad? ¿Cuántos aquí van al estadio? Las cámaras no los filmen, por favor. ¿Cuántos van al estadio? Qué mentirosos son, solo dos. Valezca, te felicito. Qué hipócritas la mayoría. No van al estadio. Qué tremendo, hermanos. Los felicito. ¿Cuántos ven por la televisión los partidos de fútbol? Ah, eso ya, ya se están poniendo más. Ok. Y cuando Honduras anota un gol, ¿cómo gritan? Más que eso, ¿gritan? Ok. Y cuando un pecador se arrepiente y recibe a Cristo, ¿cómo gritan? Yo hace poco, hubo varios aquí, no los vi hacer ni jí. Todo el mundo estaba aburrido ahí. ¿Por qué será que canalizamos mal nuestras emociones y nuestras expresiones? Es bueno gritar, es bueno reírse, es bueno brincar, eso le ayuda a la circulación. Es bueno expresar que usted está alegre, que usted está contento, que usted está gozoso, es bueno. Pero ¿por qué será que las cosas de Dios no nos producen esa alegría y ese gozo? No, ¿por qué será que no experimentamos esa emoción cuando leemos la palabra? Que el Señor dice que nos dio salvación y vida eterna, que Él dice que nos ha hecho sus herederos, que Él dice que nos ha hecho un espíritu con Él, que Él dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Lo leemos y no nos da ni frío ni calor. Como que no le tomamos el sabor, la importancia de lo que eso significa hermano. Nos hemos puesto ya tan maduros, ¿verdad? Tan tiesos, maduros pero tiesos ya, ¿verdad? Que yo creo que necesitamos hermanos comenzar a expresarnos. ¿Por qué no sabe que cuando tenemos retenido todo allí, como que somos de la secreta, nadie se da cuenta realmente que somos cristianos, que tenemos un Cristo vivo? Es más, si se lo decimos a alguien lo va a poner en duda porque nos miran a chacosos y nos miran todos así toda la vida. Entonces, ¿cómo los demás van a creer en un Cristo que está vivo? ¿Qué hace usted cuando se encuentra en la calle con alguien que está enfermo? ¿Le dice, me permite orar por usted? ¿Le dice, déjeme que yo tengo un Cristo que sana y reta y empieza a orar por esa persona? Cuando ve a alguien muy amedrentado, muy necesitado, ¿le dice usted que usted tiene a alguien que le puede ayudar? ¿O es que estamos siempre reprimiéndonos y hasta tan en secreto estamos que hasta se nos olvida que somos cristianos? Sí, porque hay algunos que dicen que de pronto se les olvida y entran a una tienda o a una cafetería y está una música de mundo y empiezan a moverse. Ay, no veis, yo soy cristiano, veis, yo creí que este era el corito. Nos confundimos, es que se parecía a aquel corito que sacaron los hermanos de onda y piedra. Se nos olvida, estamos tan absorbidos por el mundo. Y cuando yo leo esta palabra en Juan 17, que Jesús dice, ¿verdad? Que ellos están en el mundo pero no son del mundo. Dice, les di tu palabra y el mundo los aborreció. Hermanos, el mundo tiene que aborrecernos. Si le caemos bien al mundo tenemos problemas. La palabra tiene que hacer en nosotros una obra tal, una obra de luz, que el mundo que está en tiniebla le ofenda la luz. Cuando usted está bien dormido con los ojos cerrados en un cuarto bien oscuro y le encienden la luz encima, le molesta, ¿verdad? Y le hace así, así tiene que ser. Que cuando nosotros vayamos con toda la luz que el Espíritu de Dios nos ha dado y vayamos al mundo que está en tiniebla, le afecte, le ofenda, nos aborrezca. Pero a veces somos como el camaleón, ¿verdad? Que no es que nos queremos hacer como ellos para ver si los ganamos para Cristo y al rato ya ni vienen a la iglesia. Ya cuando los voy viendo que van allá en la fila de en medio y ya más atrás y ya después ya no vienen. ¿Y dónde están los hermanos? No, es que andan ganando a unos allá para Cristo. Se los ganaron a ellos. La luz tiene que ofender a los que están en el mundo y a los que están en tinieblas. Nos tienen que aborrecer. Ahí vienen esos aleluyas. ¡Qué molesta esta señora! Ya no la aguanto. Solo de Dios habla. Ahora, yo les voy a decir, amados, cuando yo empecé a caminar en el Señor, mi agradecimiento con Dios era tal. Yo de verdad me sentía que literalmente había estado muerta y que ahora empezaba a vivir la vida. Y yo había conocido de todo, había probado, había tenido prosperidad económica, viajes, cursos, posiciones, todo lo que quiera. Pero yo no tenía vida. Pero cuando Cristo vino y me dio vida, yo aprendí a valorar la vida de Dios. Y para mí eso era lo más importante. Y no me importaba que viniera el más pintado, el más intelectual. Para mí Cristo era lo primero. Y en una ocasión llegó un profesional a visitarme allí a la farmacia donde yo estaba. Y yo le hablé de Dios como le hablaba a todo el mundo. Porque allí llegaban mujeres que querían practicarse abortos. Llegaban personas para hacer trabajo de brujería y siempre les hablaba del Señor. Miraba a alguien que quería medicina para los nervios. Yo los metí a un cuartito y ahí les hablaba de Cristo. Pues esta vez viene este hombre, un profesional muy exitoso, tenía proyectos en muchas partes del mundo. Y vino a hablar conmigo y yo le hablé del Señor. Y me dijo, ya vení vos con tus tonteras. Y me dijo unas palabras tremendas. Me dijo, qué pesar como Honduras ha perdido una profesional tan valiosa. Qué barbaridad. Le dije, a mí no me importa lo que vos pensés ahora. Un día yo te voy a ver creyendo en el mismo Dios que yo creo. Y aunque Honduras haya perdido una profesional valiosa, el reino de los cielos va a ganar muchas vidas a través de mi vida. Y se lo dije con convicción. Sin importarme en lo que él pensara. Qué barbaridad, dijo. Qué fanatismo. Qué no sé qué. Hermanos, quizá ocho o diez años después, esta persona estaba en una situación terrible. Los bancos encima de él lo iban a demandar, había perdido un proyecto de mucho dinero, estaba a punto de perder su casa, todo. Y recuerdo que en ese tiempo estábamos nosotros viajando al merendón, estábamos reparando una casita allá. Y cuando yo bajé esa tarde, me dice la hermana que estaba en la casa, la ha venido a buscar el doctor tal tres veces. Y han llamado desesperadamente que necesita que usted vaya a la casa. ¿Qué? El doctor tal, aquel que me había dicho diez años antes. Y fui corriendo a la casa de él y me dijo su esposa, pasa adelante, él está allá en el cuarto, está que no quiere recibir a nadie, está allí en el piso llorando. Y dice que solo con vos quiere hablar. Entré y me dice, necesito que me ayudes. Yo necesito a Dios. Necesito recibir a Jesús. Necesito en mi vida lo que vos tenés. Y oré por este hombre. Después él partió, murió, pero él recibió a Jesús. Y él tuvo que tragarse todas las palabras que había dicho y reconocer que Jesús es el que nos da la vida. Muchas veces nosotros pensamos que no queremos hacer el ridículo. Queremos hacernoslos muy, ay no, porque como que fuera de mal gusto hablar de Jesús. Como que eso solo es para gente de clase baja. Y entonces no, no nos queremos dar color. A veces porque tenemos una posición importante. No nos atrevemos a hablarle del Señor a las personas. Amados, un día esas personas van a llegar a Cristo y van a decir, qué clase de cristiano eras vos encubierto, que nunca me hablaste de Jesús. Amados, necesitamos despertar del sueño. No esperemos a que nos toque a nosotros en carne propia la necesidad. Hay una responsabilidad. Jesús nos llamó para ser un espíritu con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios nos llenó de su poder y de su autoridad para que podamos creer que todo lo que la palabra dice es verdad. Y fuera de él no hay salvación. Y aquí nadie se va a ir al cielo ni por buena gente, ni por buenas obras, ni por profesional, ni por humanista. No me importa si usted tiene becado 20 niños y sostiene todo un orfelinato. Nadie se va al cielo por buenas obras. Es por la sangre preciosa de Jesucristo, la que nos lavó, la que nos limpió. Es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Solamente Él nos puede regenerar. Solamente Él, el Espíritu Santo de Dios y la sangre de Cristo nos puede hacer nuevas criaturas. Esto no es un asunto de portarnos bien. Esto no es un asunto de educación ni buenas costumbres. No es un asunto de ética. Esta es la obra del Espíritu. Buenos y malos necesitamos al Señor. Cultos e incultos necesitamos al Señor. Pero una vez que venimos al Señor para recibir de Él y ser uno con Él, necesitamos entonces ir, amados, y declarar la virtud de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos la responsabilidad de hablar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Él es la mayor protección. Él es la mayor cobertura. Amados, necesitamos nosotros creer que ángeles están alrededor nuestro. Necesitamos saber que nuestra vida está en el hueco de la mano de Dios. Que nuestros días están contados para hacer todo aquello que Él nos llamó a hacer. Hay un destino profético con el cual fuimos llamados cada uno. El enemigo no nos tocará, el maligno no nos tocará ni cortará nuestra vida hasta que hayamos cumplido todo aquello que fue predeterminado por Dios antes de la fundación de todas las cosas. Su vida es valiosa para Dios, la vida de cada uno de ustedes es valiosa para el Señor. Usted no necesita ser un predicador para evangelizar. Evangelismo no es una campaña. Evangelismo no es solo una plataforma. Evangelizar es responsabilidad de cada uno de nosotros con las personas que vemos cada día. No queremos que se vayan al infierno. Pero para eso necesita estar seguro usted de su salvación. Amén. ¿Está convencido que el Espíritu de Dios le dio poder? ¿Está convencido que tiene autoridad en Cristo Jesús? ¿Está convencido que Dios lo trajo a la iglesia para sanarlo pero no para que esté toda la vida aquí haciendo nada? ¿Sí? Usted no vino solo para estar los domingos abriendo la boquita y que le enseñen. Hermano, tiene seis días a la semana para ir y hacer la obra de Dios. Para ir y declarar las virtudes de aquel que lo llamó. Si usted está ligado al Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo siempre es evangelizadora. La unción del Espíritu Santo siempre es para llamar a los que están en tinieblas que vengan a la luz. No podemos ser cristianos contemplativos tipo monjes que estamos toda la vida encerrados, amados. Necesitamos ser productivos en el reino. El reino de la luz tiene que avanzar y a las tinieblas le tiene que ofender. Pero un día ellos tendrán que convertirse, ellos tendrán que confesar que Jesús es el Señor. No hay otra opción porque no hay otro nombre, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra en el cual haya salvación. Solamente el nombre de Jesucristo. Y tarde o temprano tendrán que reconocerlo. Póngase en pie. Vamos a... Quiero declarar sobre ustedes una palabra. En el nombre poderosísimo de Jesús. Por el poder creativo de la palabra y la unción del Espíritu Santo que me ha sido dada. Yo vengo ahora profetizando sobre esta iglesia. Un despertar como nunca antes. Un despertar en el espíritu de cada hermano. Un despertar, un levantarse, un resplandecer. Para ir y declarar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Yo vengo ahora declarando que el espíritu humano de mis hermanos está ligado al espíritu de Dios. Y un espíritu son con él. Yo profetizo santidad, santificación a esta casa. Que cada uno de mis hermanos busque santificarse y limpiarse aún más. Que podamos vivir en la naturaleza del Hijo de Dios. En el carácter de Cristo. En la unción del Espíritu Santo. Y yo declaro que todo temor es nulificado. Y que ahora cada uno de nosotros comenzamos a orar por los enfermos. Comenzamos a testificar a otros. Comenzamos a presentar el plan de salvación y a predicar y a evangelizar. Oh Espíritu de Dios, yo te pido. Pon en el corazón de cada uno de mis hermanos. Un fuego por las almas que se pierden. Una carga por los que se pierden. Oh Dios, Espíritu de Dios, pon en el corazón de cada uno de ellos, por favor. La responsabilidad de la salvación de su ciudad y de su nación. Espíritu Santo, por favor. Que usemos la palabra profética. Que usemos la autoridad de la palabra que tú nos has dado. Que podamos dar de lo mucho que tú nos diste. Vida eterna, vida en abundancia. Gracias Señor por la garantía de la vida eterna. Gracias por la seguridad de la salvación. Gracias por una vida santa. Gracias por la mente de Cristo. Gracias porque nos crucificaste juntamente con Cristo. Nuestros delitos, nuestras pasiones están crucificadas en la cruz del Calvario. Gracias porque nos regeneraste, nos diste vida nueva. Vida en abundancia. Yo profetizo fuego de Dios. Fuego de Dios en el espíritu de mis hermanos. Sean despertados, sean despertados a la vida. Sean despertados como una iglesia diligente. Como una iglesia que profetiza, que profetiza, que declara, que evangeliza. Una iglesia que avanza, que avanza, que impacta, que lleva luz y las tinieblas huyen. Padre, gracias por la multiplicación. Porque tú multiplicarás. Porque muchos vendrán. Porque tú multiplicarás. Señor, yo declaro que ellos son enviados para hacer tu obra. Son enviados, Señor, con la autoridad que tú ya nos diste. Para llevar a muchos al reino. Gracias santo, en el nombre de Jesús. Sean benditos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.